La única banda Que baila la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Que baila la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Baila niña Indio, suéltala, suéltala, suéltala Yes, that's right Báilalo Michael 2020, te veo 2020 Que baila la morena, que brinque la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Que baila la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Esa nena va a bailar, esa nena va a gozar, por aquí, por allá, a ella le gusta disfrutar, y bailar, y gozar, que goce la morena, y que se mueva la morena, que goce la morena, y que se mueva la morena. Ella mueve su cintura, con caché y con sabrosura, y es sensual y con frescura, y se mueve, y se mueve, y se mueve, y se mueve. Que baile la morena, que goce la morena, que brique la morena, y que se mueva la morena, que baile la morena, que goce la morena, que brique la morena, y que se mueva la morena. ¡Vamos al mambo! ¡Vamos! Y esto es... Orojojo, Orojú, Orojojo, y en inglés, Joreco, y otra vez, Joreco, y otra vez, Joreco. Dale un mambo, dale un mambo. Baila flaca, baila, flaca, baila, baila, baila. Baila flaca, baila, baila, baila. Get ready, DJ Tyson, Tyson. Que baile la morena, que goce la morena, que brique la morena, y que se mueva la morena. I love you baby, I need you baby, I want you baby, te quiero baby, te quiero baby, te quiero, te amo, te quiero, te bailo En vivo, en vivo, en vivo Gózalo Michael, gózalo Dale mando Sigue en mambo Dame un mambo Mambo Y esa, esa, esa Mírala, qué linda, qué linda Dice, a qué no te pones, 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 a qué no te pones Y tú, a que no te pones, tú misma, a que no te pones Ponte cuatro, ponte cuatro, ponte cuatro Ponte cinco, ponte cinco, ponte cinco En uno, adita ahí, ahí Ponte en uno, ponte en uno, ponte en uno Ponte en uno, ponte en uno, ponte en uno Ponte en uno, en uno, en uno ¿Cómo es? En uno, en uno, en uno Ahí En uno, en uno ¡Dale, mambo! En vivo por Tene Micro, Tene Micro, Tene Micro Gracias, 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 gracias Muchísimas gracias, muchísimas gracias Wow, viste a la muchacha bailando Hicieron en cinco, en cuatro, en tres, en uno Esto se llama la nalgadita Para las muchachas que se portan bien Tú te portas bien, amor Tú te portas bien No te portas mal Y ustedes se portan bien, bien, bien Todos los días Unos angelitos, de lunes a viernes o los fines de semana Siempre, siempre Vamos a ver si es verdad, esto dice así Una nalgadita 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 Una nalgada, dale pa' churo Una nalgada, pa' nalgada Una nalgada, pa' nalgada Dale pa' churo, dale pa' churo Una nalgadita Dale duro, dale duro Pa' que el fiesta, pa' que sienta, pa' que sienta Para los muchachos de la radio 24-7 Run, Chris Dale mambo Dale mambo, dale mambo, dale mambo, dale mambo Dale mambo Goza Michael, goza Michael Twenty 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 Pone la nalgadita Una nalgadita, una nalgadita Una nalgada, una nalgada, una nalgada Dale duro, dale duro Duro Ok, la chica de espalda La chica de espalda La chica de espalda De espalda, de espalda Para darles una nalgadita De espalda, para darles una nalgadita De espalda, de espalda 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 Ahora la muchachas de esta, esta de espalda Una nalgadita, bota ya nalgadita Ahora sobala Y es que a ti te gusta, te gusta En vivo, oro sueldo, alemando Baila linda baila Dice, mira donde esta la loca, mira como va Como ella lo baila, como ella lo mueve Como ella lo pica, como ella lo mueve Lo mueve y lo mueve Remena lo mueve Remena lo mueve Remena lo mueve Los bares y lo mueven Remena lo mueve Remena lo mueve Remena lo mueve Los bares y lo mueve Los bares y lo mueve Los bares y lo mueve Lo mueve ¡Eso! 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 Hasta las quince Vamos de creepy con la cintura La cintura dura 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 Solo Michael Solo Michael Lleva Vente Vente 2020 Ay Caña dulce Caña brava Caña dulce Ay mamá De tu caña Esto es pa'l que puede Y no pa'l que quiere Esto es pa'l que puede Ay yo soy el flow De todas las mujeres Si no una cosa el morder del merengue Caña dulce Caña brava Caña dulce Ay mamá Y graba Ay mamacita 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 Low, 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 low Dale mambo, goza Crispy Banda libre, banda libre, banda libre Banda libre ¿Cuál será el melao? ¿Cuál será el melao? ¿Cuál será el zumbao? ¿Cuál será? ¿Cuál será el rato que tiene Mireya? Enamorado enamorado estoy ¿Cuál será el melao que tiene Mireya? Cuál fue el esperado que te le pide ya Ay, 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 que me fueron por ella Ay, 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 que me fueron por ella Esto se encendió, esto sí está bueno Esto se encendió, esto sí está bueno Esto está prendido, esto estremo, estremo Esto está prendido, esto estremo, estremo Esto se encendió, esto sí está bueno Esto se encendió, esto sí está bueno Esto está encendido, esto estremo, estremo Esto está encendido, esto estremo, estremo ¡Sale mambo! En vivo, Crispy, Banda Libre Banda Libre Banda Libre ¡Sale go! ¡Sale go! Y otra vez ¡Sale go! Se fue, María, se fue, María 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 Esto se encendio, esto se encendio Esto se encendio, esto se encendio Esto se encendio, esto se encendio Esto es el extremo, extremo LLEGA! Ya! En vivo mi gente, Crispy, con el compasso, con el compasso, con mi oro salido, oro libre, oro salido, la banda libre, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios lo bendiga, que viva la República Dominicana, que viva Tene Micro, extremo, extremo, Michael, Michael. Michael, 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 que Dios me lo bendiga, hasta las 15 de la mañana, muchísimas gracias, nos vemos, nos vemos.